Esta es la rutina de mañana más realista que he hecho nunca con mi bebé rebón de silicona, Carles Sorpresas divertidas Lo primero que hago es despertarlo progresivamente levantando las persianas y dándole algunas caricias para que vaya desperezándose y mientras voy a ir preparando todo lo que necesito para cambiarle Un pañal Las toallitas Un cepillo para el pelo Un spray de agua Y una brocha para quitar el polvo Ahora voy con la ropa Primero escojo un body, este me gusta mucho Y ahora unos pantalones Y un jersey de manga larga finita Y ahora sí es hora de sacar al bebé de su cuna Buenos días, Carles La verdad es que este momento es tan tierno porque al ser de silicona tiene unos movimientos y un peso súper, súper realistas En verdad me recuerda muchísimo a mi bebé Vamos, ahí quiere vestirse Después de despertarle le quito el chupete porque no quiero que lo lleve todo el día Pero a él no le gusta mucho Así que le pongo un poco de música relajante Así está mejor, ¿verdad? Y la verdad es que la música nos va genial a los dos para toda esta rutina de mañana Lo primero que hago es quitarle la ropa y cambiar el pañal Después lo aseo un poquito con la brocha quitándole el polvo y si fuera necesario también le pasaría una toallita húmeda Pero hoy está bastante limpio Aunque el baño con agua y jabón es lo que me ayuda más a dejarlo bien limpio Pero esto lo reservo para la rutina de noche Vestir a un bebé de silicona como Carles no estaría fácil pues sus extremidades no son rígidas como los rebones de vinilo y me da la sensación que estoy vistiendo a un bebé de verdad Me recuerda muchísimo a cuando lo hacía con mis hijos También debo tener el mismo cuidado en este caso no porque le duela nada sino porque si le doy algún tiróncito en los brazos podría romperlo Una vez vestido toca peinar Intento no peinarle nunca sin antes humedecerle bien el pelo con agua De esta forma evito que el cepillo se lleve algunos pelitos Y con eso Carles ya estaría listo Ahora sí puedo parar la música Vamos chiquitín Hay que desayunar Cada vez que cojo en brazos a Carles me da la sensación que tengo un bebé de verdad en brazos Es que es tan mono Antes de bajar me llevo su mantita y su sonajero favorito Cuando llego abajo que es donde está mi oficina y donde voy a estar trabajando esta mañana Lo que voy a necesitar durante todo el día es el carrito Me va fenomenal para que Carles pueda estarse Así que lo voy a poner bien en su carrito y como va a estar dentro le quitaré este cobertor Y mientras él se queda aquí un poco distraído con su conejito yo voy a prepararle la leche Esta vez voy a utilizar leche normal 120 mililitros que es lo que le tocaría más o menos a un bebé por su edad y voy a calentarla Mientras dejo que la leche se enfríe un pelín porque no debe estar muy caliente para un bebé voy a ponerle el baberito a Carles y me lo voy a llevar en brazos al sofá Aquí estoy mucho más cómoda para alimentarlo Después de dar el biberón lo limpio un poco y le saco los gases Sí, sí, los bebé Reborn también tienen gases ¡Ups! Como Carles todavía es un bebé muy chiquitín y ellos duermen durante todo el día muchas horas voy a darle un paseíto por el jardín para que se relaje y se eche su primera siesta Este es un momento súper agradable para los dos y escuchar los pajaritos de buena mañana nos ayuda a empezar el día con muchísima energía Ahora que Carles ya está dormido es el momento de empezar a trabajar Me lo pongo muy cerquita a mi lado para poder contemplarle todo el rato y saber que está bien Mientras yo aprovecho y trabajo todo lo que puedo Aunque en ocasiones él se despierta y me reclama un poco Y bien, finalizada mi jornada de trabajo durante la mañana es hora de la rutina de tarde Pero eso te lo voy a enseñar en otro vídeo Si te gusta dale un buen like y suscríbete para no perdértelo ¡Te quiero mucho! ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal!